Por décadas la intersección de las avenidas Duarte con París en el Distrito Nacional ha sido uno de los principales dolores de cabezas para miles de personas que transitan por estas vías tanto en vehículos como a pie. Es esta zona la que por años ha sido denominada la principal arteria comercial de la capital dominicana. Pero al parecer esto está a punto de cambiar. A finales del pasado mes de junio el presidente de la república Luisa Binader acompañado de la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía y el ministro de turismo David Collado entre otras autoridades anunciaron el remozamiento total de este perímetro con una inversión superior al millón de dólares. Manuel de Jesús Spencer el vocero de los buhoneros indicó que de manera directa serán impactados con la primera etapa del proyecto de transformación. Nosotros nos sentimos alegres. Es como el que tiene un hijo y le brinda cariño. En el futuro recibe cariño. Nosotros amamos a Dios y Dios nos ha respondido. Nos ha puesto gente valiosa al frente que nos están por resolver los problemas. Los problemas de que nosotros nos mojábamos, cogíamos sol, pregábamos con los ladrones. Los trabajos de remozamientos empezaron el pasado domingo y durante esta semana se derribaron casetas donde los comerciantes tenían sus productos. El coordinador del proyecto del diputado Aníbal Díaz explicó el procedimiento a seguir a partir de ahora. Aquí estamos en el campamento, como pueden ver, soporte conmigo un buen tiro que permita ver esto en televisión. Aquí estamos dando, retiramos todo el asfalto. Aquí estamos trabajando como ustedes pueden hacer y ver en este mismo momento, soterrando, mejorando el drenaje plural que existía y obviamente añadiendo soluciones sanitarias y pluviales. En estas vías donde comerciantes venden productos agrícolas, ropas, plásticos, zapatos, gorras, ajuares, entre otros, los buhoneros no ocultan su regocijo con el cambio que aseguran darán sus vidas con el remozamiento del lugar que los ha sustentado por años. Nos sentimos regocijados, nos sentimos felices porque es un sueño que viene de hace mucho tiempo que va a ser realidad. Vamos a cambiar nuestra forma de vida, ya no nos vamos a mojar, no va a haber sucio en el área. Nosotros todos estamos hoy de alegría porque se inicia lo que es nuestro sueño. Yo espero que ya esto es una cosa, es un hecho. De manera directa 74, de manera directa. Ahora, de manera indirecta, aquí se van a beneficiar indirectamente arrancando esto más de 400 familias. De su lado, las autoridades indicaron que a más tardar en tres meses estará remozada a la zona comercial, mientras que otras dos etapas del proyecto estarían ejecutándose más adelante. Junior Trinidad, Objetivo 5.